Gracias por continuar con nosotros, amigos. Bueno, vamos a comenzar precisamente, Solangi, esta edición hablando de los trabajadores de guarderías en Massachusetts, quienes siguen teniendo mucha dificultad a la hora de las reformas y el pesar de esas reformas del Estado que con los últimos años parecen no mejorar. Un sector tan importante, José, y al parecer muchos de ellos tienen que trabajar en varios empleos para llegar a fin de mes o abandonar la industria por completo. De hecho, el informe publicado hoy por la Fundación de Contribuyentes de Massachusetts describió las mejoras del Estado en materia de asistencia financiera para guarderías. Miren, van desde la reducción de los requisitos de papeleo para padres solteros hasta la creación de incentivos para los proveedores para que le puedan reservar una plaza a familias que reciben asistencia estatal de guarderías. Pero muchos padres de familia no envían a sus hijos a una guardería por razones como las siguientes. En muchos casos pagan hasta el 50% de sus ingresos familiares para el cuidado de bebés. Además, el costo promedio de cuidado infantil en Massachusetts es de más de, escuche esto, 46 mil dólares. Y muchas familias gastaron más en el cuidado infantil que en el alquiler o la hipoteca de su propio hogar. De hecho, los trabajadores de estos lugares ganan en promedio 19 dólares la hora y a muchos no les alcanza. Nuestra Mercedes París nos amplía a continuación. El salario que nosotros tenemos para la responsabilidad que tenemos con esos niños es muy poco. Ingres se dedica al cuidado infantil desde hace 28 años. Dice que su amor por los niños la llevó a prepararse para convertirse en educadora infantil. La dedicación y la responsabilidad que nosotros tenemos con esos niños, si podemos compararlo con el dinero, no es suficiente. No hay ni paga. Sin embargo, un reciente informe de la Fundación de Contribuyentes de Massachusetts indica que el salario promedio de los trabajadores de las guarderías fue de 43 mil dólares esta primavera. En el área de Boston, yo pienso que hace falta que sí, no aumenten un poco más el salario. ¿Y qué hacemos? Bueno, malabares para poder también nosotros solicitar nuestro programa y ayudar a las familias. Ana es educadora. Ella pertenece a un programa de cuidado infantil que le permite tener hasta seis niños en su casa. Una oportunidad que encontró para poder ganarse la vida. Es un trabajo que requiere que tú tengas un nivel educativo para poder sacar licencias, permisos, estándares de tu hogar. Tiene que estar específicamente adecuado para que tú dejes el servicio como un programa para la primera infancia. Pese a los planes de financiamiento del gobierno, los proveedores de cuidado infantil actualmente enfrentan dificultades para la contratación y retención de trabajadores. Una realidad que varía dependiendo de la ciudad. Dependiendo de las ciudades es la cual nosotros tenemos que poder cargarle a las familias. Y sí, lamentablemente ahorita nuestras familias es uno de los graves problemas que no pueden pagar programas privados más que todo. Hay personas que se van a otra parte fuera de Boston que los de Kier pues pagan muchísimo mejor. Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.